¿Conoces la herramienta cuentagotas de Adobe Photoshop? Sí, genial, y es que ahora existe un artículo que hace exactamente lo mismo, pero en la vida real. Te presento al Color Picker Pen, una pluma que puede escanear cualquier color en los distintos objetos que nos rodean, para de este modo utilizarlos en dibujar, pintar o escribir. El bolígrafo está compuesto por tres cartuchos de tinta roja, verde y azul. Además, cuenta con un escáner y un sensor que con solo apoyar la parte trasera del lápiz sobre cualquier objeto y activando el escáner de color, rápidamente mezclará sus tintas RGB para darte un color lo más exacto posible al color original escaneado. Luego de ello podrás dibujar, pintar o escribir con la tonalidad que desees. El paraguas fue inventado hace 3000 años, y desde entonces no ha habido un cambio significativo en su diseño. Bueno, hasta ahora. Y es que pronto llegará al mercado la Air Umbrella, un paraguas que crea una capa de aire que nos protegerá de la lluvia. Los paraguas convencionales pueden llegar a ser aparatosos, incómodos y poco resistentes. Básicamente, cualquier tormenta o corriente de viento repentina puede someter y hasta hacer trizas a nuestro paraguas. Esto no pasaría en cambio con nuestra Air Umbrella, pues es prácticamente invisible. Esta funciona mediante un motor que absorbe las corrientes de aire debajo del invento y las expulsa por la parte de arriba, creando una especie de domo que te protegerá de la lluvia. Además, cuenta con un dispositivo regulador que te permite determinar qué tanto espacio deseas abarcar. Si eres de las personas que viajan constantemente y no pueden llevar consigo una impresora convencional a todos lados, pero recibes muchos correos electrónicos que necesitan ser impresos, pues me alegra decirte que tus plegarias han sido escuchadas. Porque gracias a esta mini impresora móvil de bolsillo, llamada Mini Mobile Robotic, podrás imprimir desde cualquier lugar del mundo, y de una manera más sencilla y práctica. Esta pequeña maravilla imprime directamente en cualquier pedazo de papel mientras rueda sobre él, gracias a que se basa en un sistema de On Mi Rueda que le permite girar e ir en cualquier dirección de forma precisa. Funciona con cualquier tamaño de hoja. Su cartucho de tinta incorporado permite imprimir alrededor de mil páginas antes de necesitar ser reemplazado, y su batería solo tiene dos horas de uso antes de que tengas que recargarla. El tiempo que hace afuera tenemos muchas formas de conocerlo, desde ver el pronóstico diario en la televisión, hasta bajarnos una aplicación que nos los diga. Pero nada lo recrea como lo hace Tempescope, una pequeña caja en la que se pueden simular diferentes condiciones climáticas. Este elegante mini rectángulo transparente está equipado con varios circuitos, ultrasonidos y luces leds que le dan la capacidad de recrear el tiempo que hará el día siguiente, o el actual según como lo programemos. Es decir, si el día de mañana se prevé lluvia, el Tempescope recreará una mini lluvia dentro de él. En cambio, si será un día soleado, simplemente se iluminará de un color rojizo simulando una alta temperatura. En total, este dispositivo climático puede recrear lluvias, tormentas eléctricas, días soleados, lluvias ligeras y hasta neblina. El Tempescope logra saber el tiempo atmosférico venidero o actual, gracias a que está equipado con conexión WiFi, que le permite tomar la información y los datos desde internet. Este increíble proyecto futurista lleva por nombre Enforum y es una mesa de forma dinámica que puede representar físicamente contenido 3D, por lo que los usuarios podrán interactuar con la información digital de una manera tangible. También se podrá interactuar con el mundo físico a su alrededor, por ejemplo, los objetos en movimiento en la superficie de la mesa. Gracias a esto, podremos no estar en el mismo cuarto edificio, incluso país, y aún así podríamos interactuar más físicamente. Este sistema trabaja por medio de un sensor Kinect, un proyector y una computadora, que se conectan a una mesa dinámica, que cuenta con centenares de actuadores, que crearán lo que el sensor esté captando en tres dimensiones. Este es solo el primer y enorme paso de un invento que pudiese revolucionar al mundo, un sorprendente sistema que podría abrir la puerta a un nuevo concepto de telepresencia. Si te ha gustado el video, recuerda que me lo puedes hacer saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos y nos vemos tan pronto sube el siguiente. Chao.